Con la participación de más de 200 alumnos, el Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 29, que se encuentra en la colonia El Espejo 2, lleva a cabo la segunda exposición de arte visual Cobatap 2023. Mediante esta actividad, señaló el coordinador de las actividades culturales de este plantel educativo, César Emilio Corroy Landero, se busca que los jóvenes tengan un espacio de expresión y reconocer sus habilidades en las artes. Esta es la segunda exposición de arte visual, hoy la cita es para tres de nuestras categorías en el rubro de artes pláticas, dibujo, pintura y murales. El día de hoy tenemos más de 200 obras expuestas en las instalaciones del plantel número 29, más de 100 dibujos que podrán ustedes vivir y disfrutar los días 21, 22 y 23 de este mes. Hoy será el concurso de dibujo en donde, bueno, una sorpresa nuestro jurado calificador, experto, evaluador en ese sentido. Más de 200 obras se están exponiendo, 110 trabajos fueron los que se inscribieron en dibujo, 25 murales, cabe resaltar que en este sentido murales se hace un boceto y bueno, el mural que resulte ganador se generan condiciones para que se pueda realizar en pleno en las instalaciones de su plantel en vivo. Y bueno, tuvimos una inscripción de 55 pinturas que estarán expuesta en estos días. La intención de poder generar condiciones es que nuestros jóvenes puedan tener una ventana de posibilidades para poder expresar su arte, para que ellos tengan la posibilidad de poder tener una forma de expresar a través de las artes. La exposición que se encuentra en las instalaciones del plantel 29 del Cobatap está conformada por 110 dibujos, 55 pinturas y los bocetos de 25 murales que el público puede visitar y apreciar de cerca desde hoy y hasta el próximo viernes 23 de noviembre. Los ganadores que serán determinados por un jurado calificador recibirán premios especiales y en el caso de mural, el elegido será plasmado en una de las paredes del plantel educativo. En las imágenes, Juan Carlos Domínguez, informó para Noticias TVT, Flor García. Gracias por ver el video.